Y llegó la cumbia, con ritmo y sabor Conquistador Báilele, báilele Cumbia, cumbia Para toda la gente de Saltigate, de Saquiloya Con mucho cariño, báilele Porque la cumbia es de mi tierra, tiene sabor Porque la cumbia es de mi tierra, tiene ritmo Báile, báile, todos en Puebla, goza, goza Chicago y Nueva York Porque la cumbia es de mi tierra, tiene sabor Porque la cumbia es de mi Puebla, tiene ritmo Báile, báile, todas las ganas, goza, goza Los chavos sin parar Porque la cumbia es de mi tierra, tiene sabor Porque la cumbia es de mi Puebla, tiene ritmo Una rueda, vamos a formar Con las palmas, la cedro sin parar Y para la chica dorada Marisol Miranda De Saca Fox, La Puebla Hasta Las Vegas, Tebada Y toda la banda sumidera No se quede sin más Tocale, tocale, tocale Hoy, hoy, hoy no vas Y la familia Jiménez Romero Allá en Zaragoza, Puebla También lo goza Porque la cumbia sumidera Quiere vender Porque la gente solidaria Exige gozar Bailan, bailan La cumbia de mi tierra Goza, goza La cumbia de mi puebla Porque la gente solidaria Quiere bailar Porque la gente solidaria Exige gozar Suena el bajo Y la guitarra Porque la cumbia de mi tierra Tiene sabor Porque la cumbia es de mi puebla Y tiene rimo Estos rockeros Pongas a bailar También saceros Vos se me cuidar ¿Y qué pensaste? ¿Esto no va a funcionar? ¿Equivocas? ¡Jajajajajajajajajajaja! Usa De Buenavista a Tantosca ¡Luzelén! ¡Sabor!